Voy a grabar Bueno compañeros, nos tocó bajar un poquitico al buje Entonces la forma más práctica de bajar es con el mismo pasador Y encima del mismo pasador Es un poquito más que tocó bajar Y ahí ustedes pueden ver como la pulgadura Pero es una poquitico que tocó bajarle Entonces compañeros, es una forma de solucionar Uno botado por ahí el monte, tiene que mirar a ver como soluciona Y bregarse a dispararme hasta que llega el tornero Y nos arregla el trabajo Allí entra el buje Allí entra el buje Y vamos a meter el tornillo y ajustamos compañeros Vamos a meter el tornillo